Hola, ¿cómo están? Hoy les comparto una mini bandejita, algo que, aunque muy sencillo, no deja de ser práctico para usarlo en tu escritorio o lugar de trabajo o donde más te guste. Utilicé la tapa de una caja de zapatos, le tracé una línea y medí 9 centímetros, como están viendo aquí. Y también voy a utilizar unas tapitas de unos refrescos, pero solamente utilicé dos, que me van a servir como de patitas. Y estas piedritas así, decorativas, pero esto es opcional. Voy a dividir la tapa de la caja de los zapatos a la mitad, voy a recortarla y voy a utilizar la sección que medí los 9 centímetros. Ahora, esta parte de aquí, que es el borde del resto de la tapa que me quedó, voy a recortarla y la voy a unir a la que voy a utilizar. No botes el resto de los otros bordes porque los vamos a usar más adelante para hacer las divisiones. Le puse una base de cartón en la parte de abajo para hacerlo un poco más firme y para darle solo un poco más de altura. Utiliza el cartón que tú tengas al alcance. Pegué el cartón con la goma de silicón y listo. El siguiente paso es forrarla. Yo utilicé el pegamento de barra para pegar el scrapbook paper o papel deco que seleccioné, que es estilo antiguo. Lo tuve que hacer por secciones porque mi papel no tenía grandes cantidades, pero tú forralo con el papel que más te guste. Pega las tapitas en la parte de abajo, una a cada extremo. Y después recorta los dos bordes que quedaron del resto de la tapa. Van a estar perfectos para utilizarlo como divisores porque tienen la misma altura. Forralos y colócalos en la parte de la bandejita donde más tengas conveniente para ti. Y con esto ya tu bandejita está lista para ser utilizada. Esta es una idea muy sencilla, pero créanme que a mí me ha resultado súper práctica. Por eso he querido compartírselas en este video y espero que les haya gustado. Muchas gracias por sus suscripciones y sus comentarios. Les voy a dejar los links de mis redes sociales en la caja de información. Y bueno, no me puedo despedir sin antes darle las gracias a Amanda por sus fotos. Gracias a Amanda, saludos para ti y también saludos para Sofía. Y bueno, gracias por estar aquí y nos vemos hasta el siguiente video. Bye!